Llevando tus manos al cielo Y vamos a recordar al enemigo Ardo La piedra se movió La tumba vacía está De entre los muertos Salió el maestro para reinar Su palabra cumplió Y se levantó De entre los muertos Al tercer día Resucitó La muerte Él venció Con poder Se levantó Nos dio la salvación Resucitó Resucitó El torneo fue inmolado Vivo está Vivo está El torneo fue inmolado Vivo está Vivo está Vivo está La tumba vacía está La tumba vacía está De entre los muertos Salió el maestro Para reinar Su palabra cumplió, él se levantó Entre los muertos, antes del día de sus hijos La muerte, él venció, con poder se levantó Y toda la salvación resucitó, resucitó El poder fue inmulado, mi cuesta, mi cuesta El poder fue inmulado, mi cuesta, mi cuesta El poder fue inmulado, mi cuesta, mi cuesta, mi cuesta, mi cuesta El poder fue inmulado, mi cuesta, 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 El cordero fue impulado Vivo, vivo está Vivo, vivo está